Es la hora, es el momento de citar los nombres de las personas que nos han traído esos trabajos que hacen con tanto esmero. Son, en primer lugar, Antonio, don Antonio Linares Rodríguez, que muestra a través de la nuestra, a través de las cámaras y tal como somos, estos excelentes platos en cerámica. También Aurelio Holgado, lo suyo es la cerámica de porcelana, magnífica, como estamos viendo, y Andrés Díanez Gutiérrez, que ha traído una serie de miniaturas en madera verdaderamente preciosas. Los tres merecen, sin duda alguna, una estruendosa ovación. Muy bien, muy bien.